¿Qué es el maestro Torregrosa? O sea, que uno se agarre de ahí para tocar la gaita sabrosa, no he visto otro, no lo he visto, porque ni el mismo Batata, no, él tiene su estilo, pero no se oye bien como lo tocaba, uno puede hacer una comparación, es que uno con las grabaciones, las grabaciones del maestro Torregrosa, la de Batata y la de Encarnación, la de Batata es diferente a la de Encarnación, y son un poco parecidas, menos la de Torregrosa, no se parece a la de ellos, nunca. O sea, que el sonido de Torregrosa era San Jacintero, San Jacintero, limpio, limpio, a la gaita, mejor dicho, que ese señor llegó a la gaita, a la gaita, que se sentía que había gaita pura, con tambor puro, pero con eso no es que le estoy quitando ni a Batata, ni al final de Encarnación, No, yo respeto a todos los maestros, respeto a todos los alumnos, y a todo el niño que venga tocando ahorita, los respeto, porque yo voy para arriba, y ellos vienen detrás de mí, y de pronto más tarde yo bajé, y yo, se perdió esa plata, ya se fue, y quedaron los alumnos, y viene otra generación, así es, ese está bien viejo, entonces, pues eso sí, a todos los alumnos, a todos los tamboreros que tienen, de Cartagena, por ejemplo, Alonso Cuello tiene renombre, Eduardo, Eduardo Martínez, los hijos de Cleo, claro, esos pelados son buenos, Adonso, Shakira, esos manes son buenísimos, cada quien tiene su estilo, sí, sí, tiene un estilo, un estilo bueno, bien, como te digo, a todos los respetos del estilo, así tiene que ser, sí, sí, desde el más pequeño hasta el más grande, a todos los respetos, está bien eso, chévere Dios, esa vaina está bien, vamos a cambiar de ritmo, nos vamos ahora para el porro, de dónde viene el porro, y dónde se cultiva más el porro, y cómo se toca el porro, y todo esto, diferencia entre porro, gaita, bueno, mira, desde que yo nací, que ya había los gaiteros de San Jacinto, ya fui conociendo, y en el mundo conocieron cual los gaiteros de San Jacinto, claro, con la gaita, ya fui conociendo ya lo que era el porro, los otros ritmos que te mencioné, y como te digo, Torregrosa también tocaba ese porro, muy diferente a lo de ellos, por ejemplo, aquí hay un porro, vamos a tocar un porro, papi, eso, tres, lo mismo, es la base del porro, la base del porro, canteo, no, si, y le meto el rasgado este, que este rasgado, no se lo he visto a ninguno, lo que pasa es que yo dije, no, para ti eso se llama rasgado, para mí eso se llama rasgado, sí, no, 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 el rasgado no, el rasgado es este, o las uñas, si, pero fíjate que ese golpe que tú estás haciendo es parecido como la caja vallenata, ahí te hizo un poquito de aboruno ahí, correcto, pero cuál es la base, vamos a hacer la base del porro, base, base, esa es la base, la base pelada, la base limpia, ah, base limpia, limpia, tú ya agregas el, ¿cómo se llama eso? yo no sé cómo lo llaman, ahorita se me olvidó el nombre de cómo le puse, porque yo decía que la mano aquí quedaba limpia, quedaba libre, y yo decía que aquí hace falta, hace falta algo que, cuando tú haces el bajoneo, subes el tambor, claro, y, Música 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 No, pero ya se cuyeran aquí Sí, acá hay un tapo bien El 4 no se lleva al No, aquí va a ser un plato Trat, 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 trat Es el aire que más se toca ya junto con la gaita, ¿no? Junto con la gaita, claro Bueno, el porro es cantado, ¿no? El porro es cantado Ya La base de la tambora, ¿cómo dirían el porro? Normal como la gaita En la tambora No, no, el porro va más palitado Pero ya no va a ser porro de papallera No, si tú no digas palitado acá No, sino que va más a la madera Trat, 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 trit, tum Trat, 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 tum Ya, es el porro Ya la gaita corrida Va más o menos marcadita Va marcadita O sea, va acentuando Cuarto tiempo, más parche Sí, sí Más que paliteo, más que madera Eso, más que madera Mientras que el porro sí va haciendo mucha variación Va haciendo una variación acá No una variación tan Oye, o sea que el tambor alegre Es quien marca la diferencia entre estos ritmos Sí, señor El tambor te da el nombre del ritmo Correcto Te lo da enseguida Y también la velocidad, ¿no? O sea, la gaita es un poquito más rápida que el porro, ¿no? Ah, sí, bueno, sí O puede salir igual Eso, como te digo Eso depende de tres esquinas que tú tengas